Campeón nacional de judo, ranqueado en Estados Unidos, también en esta misma disciplina de judo, conocedor de las artes marciales mixtas de la escuela de su padre Vicente Hernández de la Academia de American People's House, con un récord de nueve peleas ganadas y dos perdidas, reaparece en San Luis Potosí, Lauro de Montalpipul Hernández. ¡Gracias! la bestia, la bestia eres una bestia hijo eres una bestia eres una bestia hijo eres una bestia hijo eres una bestia no Aquí están con todos ustedes, habiendo registrado un peso de 71 kilos y 500 gramos desde Sevilla, Guanajuato, Lauro, de América Latina Grande. Y en seguida viene por ustedes el creador de su propio sistema y escuela, Tyson System de Matehuala, San Luis Monosí.